Hola a todas y todas y bienvenidos de nuevo a los lápices mágicos de Lucía Pues mirad, mirad, hoy estoy aquí en casa de mis abuelos porque... Como os dije, vamos a hacer la super biblioteca de los lápices mágicos de mi tía Y mi casa está en obras, ¿vale? Entonces he venido aquí a hacer este Bueno, hay algunos vídeos que los tendré que hacer en otros sitios durante un tiempo Pero es que estoy deseando, estoy deseando enseñaros la super biblioteca de los lápices mágicos de Lucía Pero bueno, vamos a empezar con las recomendaciones Hoy vamos a recomendar este libro que se llama Castigados sin leer Es de la Editorial Algar, de la colección Calcetín Rojo, ¿vale? Los dibujos son de Adriana Santos y va escrito Santiago García Clariac, ¿vale? Santiago García Clariac es... Ah, ahora me está leyendo este que también lo ha escrito él Y se llama El principito se fue a la guerra Que es el principito, ¿vale? El principito normal pues se fue a la guerra, ¿vale? Pues veis, este me tiene muy enganchada pero os hablaré de él cuando me lo lea Pues bueno, vamos a hablar de Castigados sin leer, ¿vale? Ahí va, empezamos El libro favorito de Gregorio, está a punto de salir a la venta Justo cuando su padre le castigue el fe Está castigado sin leer Es que yo estaba pensando en esto, yo estaba sufriendo lo que estaba diciendo Ay, no, como me pasa a mí eso me emociona, ¿eh? ¡Mamá, no me castigues sin leer! Su padre le castiga sin leer porque, a ver, a ver, Fran y Gregorio son primos y van a la misma clase, ¿no? Pues bueno, le dijo Fran, sal a leer Su primo Fran leyó mal porque casi nunca leo, casi siempre está mal Eso es lo que pasa Porque leo un poquito así, así, ¿vale? Y luego leyó Gregorio que hace algo que le decía Me encantaba leer, me encantaba leer Vamos, eso Y... Recuerda a la violencia A mí Bueno, total Que Gregorio leyó genial porque le gusta mucho leer Le dio un poco a su primo, ¿no? Eso de... Que él lee muy bien, yo leo muy mal Entonces, ¿eh? Que le disgustó, ¿no? al primo ¿Y por qué pasó? Pues que le castigaron sin leer un mes Bueno Aguantará todo el mes sin leer Esperad, esperad, porque En la familia de Gregorio no todo es lo que parece Hay algunos que piensan que... Hay algunos que hacen que no le gustan, ¿eh? Pero... Lo tendré que leer Ahora os voy a leer dos partes, ¿vale? Primera parte Uno, el peor castigo ¿Qué has dicho, papá? ¡Castigado sin leer! Repite, ¿me has oído ahora? No puedo ni hablar Me ha castigado sin leer No le das nada hasta que yo te lo diga Añade muy enfadado Estoy harta de tus tonterías Mira lo que has hecho Ni culpa ha señalado a mi primo Frank Que está junto a sus padres con expresión de víctima inocente Lo has partido el corazón Has sufrido mucho por tu culpa Lo has dejado en riesgo en la clase Ante vuestros compañeros Me reportó a mi tío Francis Con esa cara de robot que tiene Es... Es tu primo Debes querer leer Yo no he hecho nada malo Me defiendo Ah, ¿no? Cuando el profesor de literatura Le ha mandado a leer en voz alta Y no lo ha hecho bien Has salido de tú Y has leído perfectamente ¿Te parece poco? ¿Por eso estás castigado sin leer? Añade papá Pero papá Si no veo Me voy a morir Me atrevo a replicar ¡Ja! Nadie se muere por no leer Se burla mi primo Nunca he dado yo eso Muerto por no leer Menuda tontería Hay mucha gente que no lee Y no le pasa nada ¿Sabes? Puntualiza mi tío ¿Cuándo nos has visto todos nosotros con un libro en las manos? Nunca hemos tocado un libro Asegura mi tía Dolores Faltaría más para lo que sirve Nosotros no somos como el abuelo Dice mi prima Camelia Sólo piensa en la lectura Por eso no tiene dinero El abuelo Gregorio y su horrible librería Refunfuñó a mi tía Ojalá cierre esa tienda de una vez por todas Ojalá se deje de tantas fantasías Ya se podía haber ocupado más de sus hijos Miró a mi madre Miró a mi madre Que hasta ahora no ha dicho nada No vas a ayudar mi mamá Le imploró Si tu padre te castiga Yo le apoyo Responde Ya lo sabes Pues bueno No os voy a leer más Porque si no Bueno Ahora vamos a hablar de Santiago Mirad Santiago Santiago Viaja por todo el mundo Porque es un superhéroe de la literatura Viaja por todo el mundo con libros Entonces es un superhéroe de la literatura Si no lo buscamos alguna vez Que estoy deseando que me firmen los libros que tengo Y los que me quedan Porque madre mía Seguro que me leo más tuyos Eh... Porque estoy mirando algunos eh Yo este libro lo cogí y me lo leí un día Porque es que no pude parar Es que es un... Es que... Madre mía Es una historia genial Pero genial de los geniales 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 Entonces... Os lo recomiendo muchísimo Castigados sin leer Me he reído He sufrido Porque me imaginaba Que me castigaban a mí sin leer Bueno recordad Castigados sin leer Es un libro magnífico Muchas mascotas Os las voy enseñando ¿Vale? Aquí no sabéis cuantas tengo Dejadmelo en los comentarios Pero bueno De otro vídeo de una de mis mascotas A ver que será De otro vídeo Hola a todos y todas Hoy os voy a enseñar a todas las mascotas que tengo No... A todas no Pero algunas Aquí tengo muchísimas Una de ellas es... Esta Es una cabrita que se llama Tiki Flow ¿Vale? Chicos y chicas Pues os iré enseñando todas las mascotas que tengo ¿Vale? Hoy os voy a enseñar esta Es una cabrita que se llama Tiki Flow Ven chiqui Ven chiqui Pues maria ven conmigo ven Casi viene Chiqui cariño Chiqui Chiqui No puede comer la otra vez No puede comer la otra vez Déjala Pues es una cabrita que mirar eh En invierno lo que tiene es un monchonazo el pelo mirad Mirad la corita Mirad los mofletes Es que el moflete no lo tiene tan hinchado Es que tiene tanto pelo Es que el moflete no lo tiene tan hinchado A ver qué Pues la Tiki Flow Tiene exactamente dos años y algo ¿No? Trintada azul Bueno os seguiré enseñando las mascotas Adiós Bueno espero que os haya gustado Tiki Flow Es una cabrita ¿Vale? Es una cabrita Que habéis visto todo el pelo que tiene Es porque claro ha sido en viento y ha crecido un montón hace el pelo eh Y mirad 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 Mira como estaba en verano Es que hay mucha diferencia entre el pelo que tiene ahora y el pelo que tenía en verano Le he crecido muchísimo Porque claro si llega el invierno pues se tendrá que abrigar Como nosotros cuando llega el invierno Lo ponemos una chiquita Y cuando llega el verano Me lo deja muy mal en cuenta ¿No? Recordad Castigar a Chile Es un libro magnífico Pues bueno esto es todo Adiós Suscribirse a mi canal Dale a like Dale a la campanita Comentarme Compartir con vuestros amigos estos vídeos Por eso esto es todo No dejéis de escribir De leer, escribir y soñar Que es lo mejor Adiós Hasta el próximo vídeo ¡Mua! En los próximos videos de la lectura Os mando muchos besitos Y mil gracias por todo ¡Mua! 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 ¡Mua!